Una de las cuestiones que por estos días parecen necesarias es ¿y dónde está Manlio Fabio Beltrones? Creo que es una pregunta pertinente por varios motivos asociados naturalmente con los escándalos de corrupción que ya conocemos el de Rosario Robles que acaba de cumplir un año presa el de Emilio Lozoya y naturalmente el del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Beltrones es quizás uno de los más estereotípicos ejemplos de aquello que en el pasado se conocía como un hombre del sistema un político que inició su trayectoria muy temprano con algunos cargos en la administración pública apenas egresado de la escuela de economía de la UNAM en el 74 rápido en unos 6-7 años fue diputado y ya con el salinismo en auge su estrella brilló para convertirse en un influyente subsecretario de gobernación de la mano de Fernando Gutiérrez Barrios luego en gobernador de Sonora en los tempranos años 90-91 quizás creo que nunca fue tan poderoso como en el sexenio de Felipe Calderón cuando lideró la bancada del PRI en el Senado presidió la mesa directiva y fue influyente y poderoso tanto que disputó aunque con pocas posibilidades la candidatura presidencial a Enrique Peña Nieto en 2011 al final pues debió conformarse no fue presidencial debió asumir simplemente el liderazgo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados de manera que se convirtió en un operador eficaz del gobierno para la aprobación de las reformas constitucionales las llamadas reformas estructurales que se construyeron en la mesa del Pacto por México y pasaron, es decir, fueron aprobadas prácticamente sin contratiempos en las dos cámaras ahora que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya está ofreciendo pruebas de sobornos y está denunciando que debieron corromper a un diputado y a varios senadores de oposición es interesante saber qué papel jugó Beltrones en eso y en otras acciones que de la sospecha deben pasar a la Provenza y a la exhibición pero no solo en eso en 2015 este político sonorense asumió la dirigencia del PRI Nacional fue un buen año para ese partido que paradójicamente ya tenía encima los escándalos de corrupción del peñismo ya había, se había perpetrado la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa ya estaba el asunto de la llamada Casa Blanca y las otras casas que sin embargo pues no hicieron bella y lograron que el PRI tuviera mayoría legislativa bajo la dirigencia nacional del mexiquense César Camacho Quirós si hacemos un poco de memoria esas elecciones como las de los estados donde se eligió gobernador entre 2013 y 2015 pues quedaron marcadas por un esquema de desvío de recursos por una operación política corrupta y corruptora que terminaríamos conociendo como la estafa maestra y que es aquel asunto que hoy tiene presa a Rosario Robles Berlanga quien por aquellos años fue Secretaria de Desarrollo Social y luego Secretaria de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario así que Beltrones recibió un partido ganador un partido ganando aunque haya sido ese triunfo a base de corrupción luego él ya como líder del PRI enfrentó el proceso electoral de 2016 donde también hubo casos de corrupción grave con propósitos electorales que terminaron expuestos y hasta ahora insuficientemente investigados y resueltos pues se trata de un sistema de financiamiento ilegal que llevó por nombre interno Operación Zafiro y que implicó el desvío de fondos públicos a campañas políticas en siete estados de la república que fueron Chihuahua, Durango, Colima, Morelos el Estado de México no recuerdo si Tabasco y hasta ahora pues naturalmente sabemos que el más conocido el más documentado pues es el de Chihuahua donde el entonces gobernador César Duarte pues se convirtió en el principal asunto del gobierno del panista Javier Corral un tema el de este desvío electoral de Zafiro en Chihuahua que implica a todos los colaboradores de Mandio Fabio y que bueno en el caso de César Duarte ya sabemos fue detenido en Estados Unidos está esperando un proceso de extradición allá en Estados Unidos donde además se le identificaron riquezas inconmensurables entonces en todo esto Mandio Fabio aparece intocado ajeno a los escándalos cuando menos está ausente este personaje temible aún dentro del mismo PRI como lo fue y creo que la cuestión es pertinente dónde está y qué va a pasar con Mandio Fabio Beltrones ¡Gracias!